hola gente aquí estamos seguimos con el outward que soy cruz estoy con casual y aquí lo habíamos dejado al ladito del almacén y nada estábamos hablando y cada vez decía vamos a explorar primero un poquito el pueblo antes de meternos ni en el almacén ni en ningún lado y la verdad que tiene razón vamos a ir viendo un poco un poco el pueblo los personajes que hay y bueno un poco lo que él supongo que aquí en el pueblo iremos y venderemos parece el típico sitio vale aquí hay el pescadero y pescar nada tengo unos iconos ahí abajo que creo que me dicen que tengo sed y el otro que esté mojado no no salaba no creo que no siempre me hagan son medio irregulares que estás diciendo así de fondo que no me entero cuando tengas cien monedas de plata por lo que entiendo puedes comprar un lingote de oro y pone aquí el lingote de un metal valioso se usa para transportar riqueza con fácil con facilidad vale lo que será para no tener que llevar con su social monedas porque es que aparte lo entendido que creo que pesa el dinero también puede ser puede ser nota unidad pero no puedo ver entonces así si ten en cuenta que un centenar de monedas tendría un peso de uno o sea un kilo y esto va a pesar 100 gramos uno de oro vale 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 si es correcto es para que lo tengas no lo lleves todo en moneditas qué coño es esto tío se parece una depuradora ahora igual parece caro esto es lo típico luego cuando jueves más adelante seguramente será barato y después me dices un alquimista vale vale una especie de depuradora aquí en el puerto que no sé muy bien para qué vale me he encontrado un arpón arpón de pesca pues pesca pesca que yo no tengo nada de comer en el cerro así que tengo pues veo pececillos vamos a ver y esto es recoger pesca mantener pues sí sí que lo coge una trucha mira perfecto algo si veo más cojo más lo del agua no sé pescado mira tío hay unos insectos que pone comer este insecto te protege del frío se te dan bufos por comer insectos eso estoy aquí donde el alquimista estoy echando un vistazo a ver un poco a todo lo que hay para saber lo que nos vamos a encontrar recoger madera porque tengo un hacha tío a ver hombre claro he cogido una chola antes tío pero la coja con la mano en serio sí sí la estoy cogiendo con la mano tío no ni hacha ni nada hay un montón de pozo no sé voy a dejar de coger me voy a llenar de tardas unas horas en recuperarte completamente del resfriado que nos resfriamos ¿sabes? hostia esto va a ser una risa ¿eh? es buena ¿no? resistencia en daño al etéreo ah vale hay diferentes daños esto ¿eh? cuidado bueno esto es el alquimista ¿no? sí sí aquí pone algo de daño etéreo o sea que seguramente haya diferentes daños daño mágico y demás o sea que esto mezcla mezcla un juego de rol normal y corriente con todas sus movidas con mecánicas de supervivencia ¿no? porque lo de resfriado o sea pero yo pensé que iba a ser más superficial ¿no? pero coño si te enfermas y tal no sé hasta qué punto profundiza ahí yo veo que hay una poción que te da resistencia al daño etéreo o sea que ya no hay solo daño físico sí 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 sino que hay más vale estoy con el el herrero coño martillo rubitoso vale este te puede fabricar puedes comprarle a ver esto protege del cerro vale tiene armas vale guardamos esto por ejemplo mira cuidado eh daño de la horca 16 daño del del arpón 16 tengo 7 tío yo también tío cartera vale esto machete de había cogido 2 puedo vender un machete tío yo tengo un machete lo cogieron de la leal ayer 12 cogete el machete tío sí sí pero encontré otro más por eso voy a vender uno ah pues véndelo véndelo 5 monedicas vale mira los vendedores también tienen una pasta sabes para comprarte cosas o sea no pueden no pueden no pueden comprar infinitos este tiene 907 bueno está bien sí eso está bien vale pues 907 sí sí ah bueno que no que no vendí no joder tío vendido empanao macho estamos lejos de tener tanta cosa para venderle si le vendo esto y yo donde tengo que aceptar eso tío a confirmar transacción vale que sí perfecto vale se hace de noche sí 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 vale eh lo de la sed tío tendremos habrá que hacer algo no si vamos a meditar sed sin salir del pueblo no me jodas eh 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 fabricación de sombrero de cuero improvisado ¿dónde coño estás tío? fabricación de atuando de cuero improvisado me lo cojo estás arriba fabricación de botas de cuero improvisado me lo cojo te he dejado sin nada cogiste recetas o que? recetas sí el tendero mira quiero comprar algo no sé el crafty este que coño vende ropa eh mira un odre vende tío eh lo he visto antes si un odre pero pero claro y donde lo llenamos el odre no creo que vista lleno incluso ah sí sí es una ratilla tío no sé pues son seis monedas tío de dónde lo voy a comprar es que soy un rata pero joder bueno es que eh ¿no te dan aquí lo mínimo para sobrevivir? yo que sé a ver no venga vamos a ir vamos a ir con la táctica rata de cazdul no gasto seis monedas en un odre ya verás moriré es que lo estoy viendo ah no venga venga vamos a gastarnos seis monedas a ver que seguro seguro que hay algún odre por aquí en algún lado tío después tendremos cinco pero ya ya lo sé joder a ver pero no seas payaso que más da tío esto se hace se está poniendo muy oscuro eh espérate yo tengo un farol no sé dónde espérate que me saco el machete cuidado habla con Doran ¿es Doran? a ver eh 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 la Doran habla con él con el señor equipar el farol ¿quieres comprar? hombre véndeme un odre tampoco es que el hombre es mucho pero vale no tiene odre este hombre a ver o sea que al final estás comprando tu odre antes que yo ¿no? a ver que ya has dicho que no sea rata pues me lo compro seis tengo treinta y uno es que tampoco sé veo ese medidor de la sed pero dónde vemos cómo nos afecta a ver ahí arriba o qué en opciones aparecía a ver estadísticas básicas ah mira 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 párate 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 a ver me pone que tengo bebidas bebidas y yo sesenta y tres y dices sed coño pues sesenta y tres tampoco ¿no? tampoco es tanto ¿no? no creo la temperatura estoy en ochenta y cuatro eso que quiere decir que estoy al ochenta y cuatro por ciento o sea que hasta que llegue a cero no tenemos suerte yo creo que si ¿no? eso es irá bajando tío vale vale ok bueno pues vamos a esperar entonces a ver si encontramos una negativo necesidad cediendo la energía máxima se reduce tres veces más rápido vale porque tenemos algo de sed pero bueno de aquí a la muerte vamos a ratear seis monedas joder siempre tío es que estoy que sigue sigue totalmente de acuerdo si somos ratas somos ratas hasta el final es una quinta parte de mi riqueza vale yo ya estuve por aquí Johnny por esta parte si si y nada ya bueno a ver cogí unos pescados y cogí otro machete y poco más pues provemos agua salada si es necesario que dices hombre esto que es montón de basura abrir tío que no se ve nada ni con el farol ni hostias mira ocho flechas una capocha andrajosa y acero y pedernal pero bueno este ya lo tengo en las ocho flechas me la llevo ¿quieres una sí claro una capocha embrajosa? mira así coca ahí está y el pedernal también porque tú lo dejas que eres así despléndido no es pesca no podía vender agh fallo todo lo que me trae ahí te fallo la rata que llevas dentro te voy a darle ventaja cruj me cago en que bonita capucha tengo oh vale tío que hacemos dando vueltas por el pueblo como eh pues no se he encontrado eso igual es que ahora no se ve nada tío te arriman las cosas y cuando ves que te aparece el triángulo ya hombre pero vale a ver pero yo creo que está más o menos visto ¿no? allí está la puerta cangrojo coge cangrojo hombre eso es del cangrojo eso es la planta nunca usted habla de la planta del cangrojo es el cangrejo va de cara vamos a ver este este que vende ah mira este vende cositas eh va a ver antídoto botas comerciantes etc citeración de viaje normalmente nuestro perfil rata nos impide que comprarla eh no bañas coge coge a ver aquí hay un montón de de hombre que no muero escucha yo lo que creo que tenemos que hacer es dormir esto será una posada tiene pinta ¿no? pero tenemos casa ¿no? posada marsalada tío pero tenemos una casa tío eh ¿y dónde está nuestro sistema ratilla tío? pero en la posada a lo mejor podemos emborracharnos no sé hacer algo divertido mira muchísimo a ver es que yo sólo encuentro... que te está pasando iba a decir chúpate esa técnica No, no, no voy a decir chúpate esa técnica ajajajajaja ,,Jajajajajaja jajajajajaja se lo acabo de robar en la,他seconda ajajajajaja no sabía que podías entrar pensé no podías entrar yo también pensé que no podía bueno mirad mirad voy a... Voy a degustar un poquito de agua a tu salud. Mira, mira, mira. Aquí está. Usar. Mira, mira, mira. En tu face, ¿viste? Estoy bebiendo en tu puta cara. ¿Cómo que no hay fuego, amigo? ¿Entonces te vas? Tranquilo, Johnny. Cuando te vea que te pones así como pálido y tal, ya te doy una poca. Así te atragantes con el agua. Hombre, así te atragantes con el agua. A ver qué hay arriba. Ahí arriba hay alguien. Eso te castigaron, tío, por chulearte. Helen Turbul. Ah, mira, nos dijeron que hablábamos con esta, que buscaba cosas curiosas, Johnny. Bueno, no me hables ya. Bueno, puede que tenga algo para ti. Vengo a hablar de trabajo y te dejaré seguir con tu trabajo. Esto va a salir, nos pide un odre, una mochila y un arma. Como un hecho de factos, podría usar un explorador de brasa para algo. Aquí es lo que necesito. Busca un champiñón raro, muy concreto, que tiene forma de escudo. Dicen que se da en la madriguera ampolla, al nordeste del cierzo. Si me encuentras, lo reconocerás sin problema. Mira, seguro que puedes encontrar un odre de sobras junto al purificador de agua de la playa. Y que no se te olvide llenarlo y ya que... I'll see you. ¿Ya que qué? Estás a llorar. Vale, yo he cogido aquí una misión, ¿eh? No sé si tú ya la tienes o no. Solamente antes de salir. Ok, me gustaría que tengo que saber para sobrevivir a la naturaleza o adiós. ¿Tú que estás hablando con el tío de la puerta o qué? Joño, no se ve nada, tío. Esto es un drama. Hay que ir a dormir, ¿eh? ¿Qué es lo que te preocupa exactamente? Mira, por 14 de cuánto más tiempo paso ahí fuera, menos en la clase de salud máxima teoria. Ah, mira, si me acerco escucho tu conversación. Vale, vale, vale. Esto estaría bien. ¿Cómo puedo hacer frente a las temperaturas peligrosas? No me interesa hablar de ti. Hasta luego. Vale. Escucha, entonces vamos a buscar el odre que te dijo, tío. Claro, tío. Yo sabía que alguien te tenía que dar algo. Pero bueno, claro, si somos dos, al final, claro, uno nos iba a faltar. Pero ves, como soy un esturrador nato. Pero es que no se ve nada. No sé si te lo dije, ¿eh? No. Pues es que no se ve nada, tío. Me pone muy nervioso esto. Más que nada que en el vídeo no se va a ver nada tampoco. Pero bueno. Vamos a ver. Mira, 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 mira. Aquí está el odre, Johnny. Vente. ¿Qué esperes? Que te dé un pin por ello. Venga, payaso. Sí, sí. Ven aquí y cógete el odre, anda. Antes de que me arrepienta y lo venda. Mira, es lo suyo ahí investigando en la casa. Mira, 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 mira. Eh, te digo yo. Qué mala cara, tío. ¿Qué quieres? Esto. Claro, tuyo. Ahora, venga. Un agua potable. Date ahí un chupito. ¿Tú qué dices? ¿Qué quieres ir entonces a dormir al faro? A casa, claro. Espere, tenemos, no teníamos un petate por petate, digo. Joder, madre mía. Un petate. Portátil. Pero si puedes dormir en una cama, tío, después nos saltaremos a dormir en un petate. Venga, también es verdad, joder, vamos a rolear un poco. Vamos pa' casa. Johnny, vente conmigo, anda. Espera que no. No veo todavía mucho que no se ve. No finjas que no quieres venir. Vente. Voy, 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 voy. No, no, ahora ensayo. Sí. A ver, lo que pasa es que seguramente que hay más cosas. Yo he encontrado un par de cosas. A ver, pero escucha. Que sí, mañana por la mañana. Claro, dormimos y de día, hoy nos movemos algo. No sé dónde estás, a ver, espera, voy. Yo qué sé, si no sé ni por dónde voy. Ay, joder. Tengo un carcaj y no tengo arco, tío. Soy un jace. Bueno, la lamparita esta que nos dan, el farol o la mierda esta, espero que en habitaciones cerradas valga, valgo, porque aquí me ilumina el pie, ¿sabes? Yo tengo la antorcha, tío. ¿No te tienes una? Yo tengo la antorcha. Ah, bueno, yo podría sacar la antorcha, pero el farol, espérate, vamos a probar. Diferencia entre farol y antorcha. No creo que sea mucha tampoco, ¿eh? Yo tengo antorcha, antorcha. Vale. ¿Puedo pegar con la antorcha, preciosa? No. Voy a sacar el machete. Vale. ¿Eh? ¿Esto qué pasa? ¿Vuelve a crecer o tiene pinta? Pues tú, cómo mola la espalda de la fulana, tío. Un señorita, perdón. Fulana suena mal. Sí, fulana suena muy bien. Eh, hostia, ya te digo, chaval, tiene una iluminación. Esa sí que no necesita antorcha. Sí. Vale, pues me voy a entrar en casa. Señora, vayas usted para casa, por favor, que es tarde y parece que no está acechadora. Es que es una acechadora. Se está acechando, ¿eh? Está, no sé, nos va a perdonar la pasta y te voy a decir yo a cambio de qué. Pero bueno. Es la cobradora del frac. Es que, espera, espera, que quiero ver si tengo mis cosas aquí. Y ahora tengo una pregunta, imagínate. Si yo duermo, ah, hay que esperar, ves, eso, ya está mi pregunta respondida. Porque no puedo dormir si tú no duermes. Espera, espera, ya, pero... ¿Pero qué? Yo tenía tres antorchas en el baúl y... Hombre, seguramente. Yo tenía... Yo puse un montón de comida en el baúl y ¿por qué no las tengo? No sé, tío, tú sabrás. O sea, que esto es tu baúl, supongo. Eh, no me toques mi baúl, payaso. Ah, es que estás en mi casa, tío. Quita. Claro. O sea, que yo pensé que igual se guardaba. Claro. O sea, que en el momento que nos unimos, tenemos todo junto, tío. Vale. Bueno, pero te digo una cosa. Vale, vale, pero da igual, conseguiremos comida, tío. Y yo tengo unos pescados que podemos cocinar aquí, ¿eh? Vale. O sea que... Eso no pasa nada. Y por una parte esta es mejor. Ahora sí que todo se comparta, tío. No dormimos juntitos. Venga, me voy a ir para la otra cama, que esto no sé qué va a aparecer. Venga, anda. Ah, mira. ¿Podemos las horas? Ah, mira, aquí sí va a aparecer ya. Cinco horas. Ah, mira. Hay dos varitas, ¿ves? La mía no tiene... Pero tendrá que coincidir, ¿no? Digo yo, ¿qué pasa? No, sí, duerme 24 horas. Muy bien, yo no. Correcto. Así me gusta, ¿eh? Es que estoy muy cansado de... Estoy enfermo. A ver, cinco horas. Cinco horas, entonces. Venga. Este es el amanecer, perfecto. Esperando por otros. ¿Reparar? ¿Necesito reparar los objetos que tengas equipados? Yo estoy esperando por ti, ¿eh? Pero bueno. Sí, correcto. Por favor, estaba leyendo lo que ponía en reparación. Hombre, no te pongas nervioso. Estoy cansado. Me pongo de mal humor. Un clásico. Bueno, estás... Ve durmiendo. Necesitas que yo te duerme. Necesito que me acoches. Un palito. Yo te voy a dar. Bueno, vamos a ver qué pasa con esta... Con esta pantallita de carga, que igual la saltamos, ¿eh? Porque... Pero bueno. Hombre. Eso lo recuerdas. Nada, sí, hombre. Y ganas minutos. Un quitar, sí, un quitar. Que si te fijas, está cargando en la misma zona. O sea, lo que está cargando, que es el amanecer, ¿no? No tengo claro. Igual hay respawn de objetos, porque pone cargando objetos. Claro, a lo mejor puede ser eso. O bueno, no sé. Tiene que decidir qué tiempo ahora mañana. Bueno, sí. Sí, sí. Quizás, no, no sé. No sé qué instalación. Vamos a guardar el farol. No. O sea, aparte de apagarlo, me gustaría que lo pudieras guardar. No, pues no pasa nada. No sé cómo se guarda. No, yo tampoco. No pasa nada. Pausa, aparte de guardar. Pone aquí, tío. Guardar. ¿Qué han dicho? A ver, Johnny. Guardar el farol. Guardar el farol. Ah, pues tienes que desequiparlo. No, hombre. Perfecto. Vamos a hacer que no oímos nada. Continuemos. De hambre, que yo... Hay que guardar. El guardo. Voy a guardar, por si acaso. Venga, vamos a guardar. ¿Ya está? ¿Has guardado? Lo voy a dejar de guardar. ¿Has hecho mi carcaj por flama? Sí, sí. ¿Y no tienes la mochila o qué? Buena pregunta. ¿Por qué no tengo mochila? Porque te la habrás quitado en algún lado. ¿Habrás hecho así? Y a la suelo. Digo yo, ¿eh? ¿No? Qué desastre, colega. La tenía, la tenía cuando entré en la partida. Escucha, vamos, Pau. Ya, claro que la tenías. Pero el problema es que sabes que tienes que salir con una mochila, ¿no? Por lo que dijiste antes. Pero bueno. Sí, lo dice él, tío. Una mochila, un arma y un abre. ¿Eh? Pues aquí, donde está la cama, no la tengo. Vale, voy a ver si puedo cocinar aquí el pescado o algo, tío. Receta manual. Puedes ir a mirar si está mi mochila por el pueblo alante. Mira, ración de viaje. Una galleta blanda que se... No voy a buscar mi mochila a la compañera. Nada, disfrútalo, ¿eh? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que me hacen falta dos pescados y la sal? Es que se me ha acabado en la antorcha, tú. Fabricar. Y me hace tres, con los dos pescados. Pues no, la has falta, ¿no? ¿O no? Está apagada. ¿De qué está apagada? Bueno, vamos a hacer esto. Vale. Ración de viaje. Vale. Estas semillas que se puede plantar también. Ah, no será para hacer algún... Bueno, sí, sí, también tiene huerto y tal, ya es el mejor juego del mundo, macho. No, supongo que será para hacer alguna... Bueno, una rebrada de pan, yo fabrico también. Con las rebanadas de pan, claro que sí. Ahora venga. Ya tengo... Yo tengo una caballa, exactamente. Perfecto, pues chúpala. Que creo que da proteínas. ¿Por qué me pone una camita ahí abajo? ¿Estoy cansado? No, al contrario, ¿no? Esto te digo, vamos a los estados y dice, defensa ante el clima frío más 5 y coste de energía a las acciones menos 20. Es como un bufo. Y curioso, lo que es curioso es que ahora no tengo hambre, tía. Estoy al 98, o sea, cuando duermes recuperas la comida y la bebida también. Bueno, eso parece, ¿eh? A lo mejor es al dormir en casa. Igual es en casa. Claro. Como que te... Claro, como que abres la nevera, ¿no? Y picoteas algo. Y picoteas, sí. Claro, clásico. Perfecto. O sea, lo de tu mochila me preocupa bastante, te voy diciendo. O sea, ¿qué es el primer caso en el que tú mismo boicoteas la partida perdiendo la mochila? Nada más empezar. Podría ser un gran... Podría ser un gran... Me compro una, ¿no? Tío, me compro una y ya está. Hombre, pero con lo rata que eres te lo impide tu religión. No, pero ya, pero ahí no me queda más remedio. O sea, me compro una mochila y ya está. Nada, nada. Curiosamente, por arriba no fui. No sé si... Aquí, ahí cogí yo un lacha grande. Aquí. Ahí, en esas cajas. ¿Ahí? Sí. Sí, sí, pero bueno, yo como compartimos... Ah, porque la lanza no la cogiste, es claro. La acabo de coger ahora. Sí, no, no, pero decía porque... Voy a volver a bajar porque voy a hacer el camino que hice más o menos. Vale. Sí, sí, busca, busca. Por si viera la mochila. Hombre, obvio. Yo voy a hacer una cosa. Voy a... Voy a entrar en la posada para echar un vistazo mientras. Si hubiera grabado... Igual hubiera mirado el vídeo para ver en qué momento he tirado la mochila. Qué desastre. Vale, estoy en la posadita. Pero seguro que no la tengo, ¿no? No sé la que no se ve. A ver, entra en el inventario y míralo, por si a ver si es que no se ve cuando llevas el carcajo o sí, pero me extraña. ¿Qué es el bolsillo, Juan? Te imagino que no, que no la tengo. El bolsillo es el bolsillo, ¿no? La posadera me dice, vaya, si es cruz, adelante, ¿quieres lo de siempre? Ya me conocen, el bar es un clásico. Quieren una habitación, me gustaría hablar y me voy. Me gustaría hablar. ¿Te conoces por ser el borrachoces del pueblo? Sí, sí, sí. Acabas en una... Bueno, está así algo de... Algo de lore, tampoco mucho, pero bueno. Algo. Voy a ver por la posada si hay algo que afanar, que no veo. Así que... Bueno. ¿No hay mapa aquí? No tengo ni idea, tío. Ni idea. Vengo por si me lo marca en el mapa o sí. No sé. Vale. Vamos a hacer una... Vamos a hacer una cosita. A ver. Esto supongo que será... No nos va a dejar aquí en la posada. La posada es para dormir. Tampoco le encuentro mucho sentido a esto, tío. Porque si tenemos el faro, ¿sabes? Nuestra casa. ¿Qué coño? No, no, no. Porque es un pueblo, tío. Los pueblos tienen posadas. Sí, 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 que sí, que sí, que sí. Vale. Sí, sí, que sí, que sí. Sí, sí, que sí, que sí, ¿no? No, pues me salgo. Vale. ¿Cómo va el tema de la mochila? No va. ¿La encontraste? Sí, 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 sí. ¿No la habías tirado? Acerca del tío del H. El que está en la puerta atrás. Ah, mira. Los chocobos. Son parecen chocobos, tío. Los chocobitos, ¿no? Chocobitos, sí, sí. Este, este. Vale, entonces, a ver, tenemos mochila. Tenemos... Hablaste con la tía de... Escucha, hablaste con la tía de la misión. Eso te... No, no veo nada. Vamos a ver. He mirado si... Ah, vale, espérate. No te lo pierdas, tío. Es que no es como una misión. O sea, con todo eso... Pero supongo que simplemente si coges el champiñón y se lo llevas... Ya está. Porque no me parece como misión ni nada, tío. ¿Aquí quiere un champiñón? Hostia, pues no me acuerdo ya. No me jodas, tío. A ver. Quiere un champiñón. Esto de aquí de la izquierda, ¿eh, coño? Al tío. En fin. Ah, misiones secundarias. Espérate. Pues no me aparece nada. Qué raro, tío. A ver, voy a volver a hablar con la fulana esa. Mira, aquí tienes peces, tío. ¿Dónde? Ah, bueno, porque ahora, claro, respawnea... En el Mars. Maldito payaso. ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Dónde está...? Pese que tenías una caña de pescar, tío. Así de lejos. No, es una lanza. Un palo. Realmente es un palo. Pon una lanza, pero es Roma. No, es un palo. Es un palo, realmente. Bueno, pues unos pescaditos. Escucha, intentamos salir entonces, ¿o qué? Sí, pero tengo que dejar madera en casa, tío. He cogido un montón de madera. Yo cogí antes una poca, pero bueno. No, pero vamos al almacén, ¿no, tío? Ah, al almacén, es verdad. Vale, pero es que me intriga lo de la misión de esa tía, ¿eh? Pero bueno, vale, vamos al almacén. Ah, ¿y dónde está la tía en la misión, en verdad? A ver, pues ven. Vamos primero a la tía. Ahí, estás aquí. Coño, no me acuerdo que se puede correr. Sígueme. Buah, tío. Una pinta corriendo que no sé lo que parezco, ¿eh? Me encanta el palo, tío, cuando va corriendo. ¿Por qué? A ver, lo lleva así en la mano el tío ahí. Sí, sí, lo lleva como apoyado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Esta de aquí. Al habla tú con ella ahora. Y eso todo sin que el palo tocara el suelo, ¿eh? Soy un artista de circo. Saludos, amigo. Siempre es un placer, Kaz. Muy bien. Puede que tenga algo para ti, ¿no? Vengo a hablar de trabajo. Lendme tu ojo. ¿Vale? Como un hecho de factos, podría usar un explorador de brasa para algo. Si me puedo hacer algo bueno, arriesgándome hasta mi día. Yo no me voy... Yo no me voy a buscar lo que sea. Yo solo quiero... Vale, busco un hecho de opinión raro. Dicen que se da en la madriguera ampolla. Al nordeste de la cierta. Vale. Sí, correcto. Ampolla. Ha dicho ampolla. Perdón. Perdón, perdón. No importa la risa. Tranquil, perdón. Total. Perfecto. Joder. ¿En serio? Vale. Madre. Venga, anda. Se ha retrasado. Hay que joder. Vale. Madre, otro nombre. Me voy. Mira, adiós. No, claro que no creo que lo pueda... Gigantesco tamaño, su color rojo. A ver, ¿en serio? Joder, de verdad que... Venga, por el champiñón te da 70 monedas. Dale. Joder. Nada, si es que esto al final tendré que cortarlo porque vamos, madre mía. Pero qué clase de misión. Qué clase de misión. Coño, pues es una misión, tío. El champiñón gigantesco, rojo. Claro. ¿Es así? Es la cueva en polla, pero esto qué es. Es el mundo de la traducción que es así. En fin, vale. Tres loditas y cuevas oscuras. No me parece una buena idea. Paso, vale. Que probo champiñón y parece una buena aventura. ¿Qué propiedades tiene el champiñón? Es un secreto el gremio. Vale, bueno, pues nada. Vale, es que yo antes igual he diado... Claro, es que yo antes no lo acepté. Va a ser eso. Perfecto. Correcto, mira. Pongo de gelé. Vale, vale. El cruz que es retrasado. Antes yo le dije que lo de la cueva no me parecía buena idea. Vale. Eso pasa por no leer, ¿eh? Chavales. Hay que leer. No olvides que los trocos olvidas no ven muy bien, pero tienen un oído estupendo, ¿ok? Vale, o sea, que te dice que te prepares para enterar, ¿no? Que lleves como ministro, tal. No, 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 el champiñón ya lo tengo. Vamos, champiñón. Entonces, ¿qué quieres, ir al almacén primero, antes de...? Coño, pero mira, te dice, al llegar al almacén de Campoya, sal por la puerta principal de Cielsa y sigue la senda de la izquierda. Cuando llegas a otro cruce en el camino, gira de nuevo a la izquierda. ¿Estás de broma? Izquierda a izquierda, tío, tampoco es tan difícil, joder. Ya no, pero... No hay mapa. O sea, tenemos que ir siguiendo... Yo que sé, tío. A ver, a lo mejor hay que comprarlo, el mapa o algo, yo que sé, tío. Ah, bueno, sí, claro. Pues sí, 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 sí. Vale, vale. No sé, ¿eh? Yo que sé. ¿Recoger madera? ¿Dónde voy a recoger madera, tío? Mantener. Ah, recojo madera de la nada. Interesante. Vale. Vale, sí, ya está, ¿no? Te dejaré seguir con tu trabajo. Venga, hasta luego, chiquilla. Vale. Vale, pues eso ya es una misióncita en condiciones, la de una secundaria. Y nos dan 70 pavos, ¿eh? Me parece correcto. Hay una mochila por 25, ¿eh? Y son más grandes que estas, tío. ¿Dónde venden mochilas? Bueno, pero espérate, no te burlas loco. Vamos al almacén. Vale. Vamos al almacén. Yo soy un ratillo, pero para las cosas que me parecen muy bien, no. Hombre, lo de la mochila, sí, pero a ver, de momento, ¿dónde estás? Pero te la haces, señor. Que no es una azada, es un rastrillo. Bueno, pero él la usa a modo de azada. Señor. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, yo estoy ya casi, ¿eh? Porque sé que tú te pierdes, te pierdes. Estaba explicando yo al señor que eso no se usa así, pero... El caso de que vea un granjero, un agricultor que no hace bien las cosas y no, no. Y le tengo que llamar la atención y decirle, hombre, pues no... Eso no puede ser. Que te vas a dañar la espalda, sí, hombre. Bueno, pues ya está, estoy ahí. ¿Entramos? Sí, sí, estoy esperando, por ahí. Ah, vale. Esperando a otro jugador me dice. Sí. Vale, ¿qué dice? Almacén de cierta. Puedes desmontar casi cualquier arma. Estos son consejos abajo, ¿no? Coloca el objeto en receta manual dentro de fabricación de supervivencia. O sea, que se puede reventar cualquier cosa, ¿no? Para sacar materiales. ¿Puedes reventar? Claro, lo que es scrap en el Seven Days. Ah, vale, vale. Sí, sí. O sea, romper cualquier objeto. Sí, sí, sí. Para tener... Para tener... Para tener... Lo que sea, sí, lo que dé. Vale. Me parece que me decías de lo que es el escenario. No, 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 me refiero de los objetos que cogemos y tal. Vale. Coño, ya estamos con oscuridades, tío. No, no, no. Vamos a encendernos el nombre. Mira, aquí tienes un farol, Johnny, por si quieres. Yo tengo uno ya. No, tengo uno. No sé si es el mismo. Yo tengo un farol viejo. Acero y pedernal yo me lo cojo, tío. ¿Qué pasa? No sé. ¿Qué pasa? Aquí hay un... Ah, que está muerta. No sé quién está muerta. Probabilidad cero. ¿Vale? ¿Y qué hago? La tiro, entonces. ¿O la podré vender? ¿Lo queda en torcha? No, igual la puedo vender. Bueno, yo voy a ir arrepiñando porque he visto aquí. Mira, un petate que puedes... No, 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 no seas rata. Mira, aquí hay un pan y un petate. No os voy a tocar. Te dejo el pan para que comas algo. El petate tengo uno primitivo. Vale, pero... No lo cojas, pero coge el pan. Que ahora yo tengo la mochila. Tengo dos de cefina. Vale. Y tres guayabas. Pues entonces, que te dejo. Mira, cojo yo el pan. Tú. Tú. Que la comida se pudre, ¿eh? ¿Cómo lo estás diciendo? Tiene una barra ahí y se está poniendo roja. Ah, vale, sí, sí, va perdiendo arriba. Tiene como una barrita salmón crudo, vale. Hostia. Me hice unas raciones de viaje. La cefina se va pudriendo. Vale. El farol, pues me lo llevo para... A ver, yo... Claro, cógelo. Yo cogí el pan, ¿eh? Al final. Y el petate que... ¿Lo cogeremos? Ah, bueno, eso. Pero esto se podrá vender. Un petate improvisado tengo. Sí, y este es también, igual. Lo puedo desmontar si mantengo. Hombre, a la falta, ¿no? Es como para dormir por... Lo desmonté. Un petate y a ver cuánto vale esto. ¿Nos lo dicen? No, no nos lo dicen, ¿no? No. Ahí hay una lucha. Bueno, yo me lo llevo, tío. Si se vende, se vende. Y si no, pues... Hay una lucha al final del camino. Y aquí, a tu lado, un montón de basura, mira. Ya, ya. Una chuela, una máscara de saqueador, cuero. Cojo todo. Tengo sobrepeso en la bolsa, Johnny. Si es que la culpa es tuya, joder. Bueno, pero si ahora ya empiezo a coger ya algo, menos mal. Luego, achuelas. Mira, el petate este, cuánto pesa. Es que... ¿Por qué no se ve el peso, tío? Sí, pero esto lo tiene que poner a la derecha de todo abajo. Ah, vale. Correcto, correcto. Sí que lo pone, ¿ves? Es que el no saber es lo que tiene. Claro, pesa dos kilos, tío. Desplegar. Te necesita llave de la ciudad de Cierzo. Ahí. ¿No es que no tenemos la llave en la ciudad para abrir esto? Vale, pues no la tenemos, no la tenemos, tío. Hay que robar, por ahí. No hay cantidad de sugelo y robar. ¿Te has tirado? Sí, lo dejé ahí. Estoy sobrecargado, tío. Bueno, podemos llevar un kilos de 25. Estoy casi a punto de estar lleno. Vale, y aquí hay otra puerta enorme que nos dice nada. Esto no dice nada. Vale, pues habrá que ir por la cueva esa que vimos o no. No sé, joder. Ahí hay una luz, yo siempre voy a hacer la luz. Sí, sí, a hacer la luz. ¿Esto ves? Un pico, tío. Un pico. Cinco kilos, ¿eh? Ojito como eso. Ya podremos mirar como en el Seven Day, ¿eh? Hombre, cuidado. Hacer nuestras cuevas. Está para que Doca haga una cueva, ¿eh? Cinco kilos, tú. ¿Te me sobrepeso o me sobrepago? Te sobrepesas, sí, uso un clásico eso. ¿23, claro? No, pero quiero llevar el pico. Pues llévalo, yo voy con sobrepeso, ¿eh? Te voy diciendo ahora mismo. Lo dejamos en casa, a ver, Faso. Claro. R3. ¡Ay, que me ataca un bicho! Hostia, que no sé ni lo que hacer. Sí, pero... Hostia, pues... ¿Cómo se cubre uno aquí? ¿Así? ¿Me puedo equipar el macho que da más? No me acuerdo cómo se combatía. Hostia. Con el R3 fijas y después con el L1 esquivas. El L1 esquivas. Con el X haces golpe y con el cuadrado... Con el cuadrado era el pesado, ¿no? Vale. Tenemos una barra de... Ah, toma por culo. Esto era un pringao. Tratuta, deja. ¿Esto qué coño es? Te ha dejado un poco... Saquear troblodita y coger cliente. ¿Por qué hay un bicho aquí, tío? ¿Por qué clase de almacenes de esta puta ciudad? Voy a saquear otro rodita que me da cinco pavos, ¿eh? Cuidadito con eso. O sea, no me puedo mover ahora mismo con el peso, Johnny. Toma. Si es que me puede el ansia. Llévate tú algo para vender, tío. Pero es que... Voy... Estariendo sobre... Bueno, yo lo pruebo. Si me quedo también parado, pues no puedo. No, yo qué sé, que te tiro. Claro, es que tengo un montón de mierda. ¿Qué coño hago con tanta mierda encima, tío? La técnica del ratilla, tío. Vamos a dejar cosas a casa. Que, por cierto, te he dicho que tenía un montón de madera que podría haberlo dejado. Vale, como saltando esa me puedo mover un poco... Bueno, sí. Vale, yo la cojillo. A ver, ¿puedes? Sí. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a vaciar. Será mucho más grande esto, tío. No lo sé. No lo sé. Váciate, por si acaso. No sé. Vamos a hacer una cosa, Johnny. Vamos a dejar el vídeo aquí. Porque ya llevamos un ratillo. Y decidimos. Yo creo que tendremos que ir al pueblo a... Sí. Espérate, me sale un icono ahí de venda, tío. Me estaré desangrando. ¡Hostia! No me había ni fijado. Me estoy desangrando. Tienes poca vida. Yo te lo dije antes. Bueno, no te hice ni puto caso, tío. Esto quiere decir que tengo que usar una venda, ¿no? ¿O será que estás bajo de vida? No, no, no. Yo creo que... ¿O era que tenías sangrado? ¿Te ha metido eso? Bueno, me he metido la venda. Sí, mira, se me pone el... Ahora te está subiendo la venda. Sí, ahora me sube. Vale, pues lo dicho. Lo dejamos aquí. Ya decidimos. Pues si seguimos explorando esto, que joder, el menudo almacén parece una mazmorra. Pero bueno, yo qué sé. Vaya pinzas. Pues ahí quedan los saqueadores. Mira, mira, que dos profesionales, ¿eh? Lo dejamos aquí. Bueno, gente, lo dicho, seguiremos grabando y colgando vídeos, que de momento está entretenida la cosa. Venga, un saludo. Chao. Hasta luego.